¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Bien, estamos acá, sí, con Liz Analia Costa, eh, estamos queriendo conocer su opinión con respecto al fallo de ayer, teniendo en cuenta que usted es el defensor del exministro Enzo Cardoso, ¿Eh? Sí, gracias, eh, estamos bastante satisfechos y muy contentos por la decisión del tribunal, que era la que correspondía, eh, respecto a los incidentes que habíamos planteado sobre la unidad de la autoapertura, por haber admitido una acusación cuyos hechos punibles, este, ahí enfocados, al momento de la audiencia preliminar, ya se encontraban prescritos. Eh, esa fue la tesis que nosotros obtuvimos conjuntamente con las demás defensas, eh, y afortunadamente el tribunal eh, coincidió con nosotros respecto a esa situación que nosotros habíamos mencionado, eh, específicamente que la audiencia preliminar llevada a cabo, creo que fue el trece de marzo del dos mil veintiuno, eh, los hechos ya estábamos prescritos, y que lamentábamos que el juez de garantía, en ese momento, creo que la otra su, no hizo lugar a la prescripción, eh, argumentando cuestiones que, que no condecían con, 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 con lo que dice nuestra legislación, y así mismo lo dijo la presidenta del tribunal ayer al mencionar que al momento de la audiencia preliminar y de luego de iniciarse el auto de apertura, los hechos ya habían prescritos, porque habían pasado más de seis años desde el último acto interruptivo, que era la presentación de la, de la acusación, creo que fue el día veintitrés de marzo del dos mil quince, eh, y que en este lapso entre la acusación y la audiencia preliminar, a diferencia de lo que había mencionado el juez de garantías, no se había observado ningún acto de interrupción, ya que aquellos actos de interrupción a los cuales hizo referencia el juez de garantía, no corresponden con lo que dicta la norma sobre, eh, requerimientos conclusivos, ah, con contenido jurisdiccional, y en base a ello, y con muy buen criterio, eh, hicieron lugar a la prescripción porque así era lo que correspondía. Esta es prescripción simple, ¿verdad, doctor? Hola. Sí, si esta es una prescripción simple, digo, eh, no es por el doble del plazo. No, porque, no, ni siquiera se llegó a tocar este tema, porque la, la, la prescripción ya había operado mucho tiempo antes. Entonces, no, no tenía sentido, eh, ahondar en el doble de la prescripción o el doble del plazo de la prescripción, porque la prescripción ya había operado mucho tiempo antes. Doctor, para noviembre tienen otro judicio también por, eh, sesenta y ocho mil millones, el desvío ahí supuestamente según la fiscalía. Y dos de los tres magistrados están en esa causa, ¿verdad? Hay posibilidades entonces que salga la misma resolución. Bien. La otra causa es la ciento uno, creo, no recuerdo bien. Eh, está en las mismas condiciones que esta. Eh, está en exactamente las mismas condiciones que esta. Hay un un lapso enorme entre la presentación de la apuntación y la audiencia preliminar, sin que se observen eh elementos que nos hagan sostener que hay eh una interrupción o suspensión del plazo o del cómputo a la prescripción. Por lo tanto, eh, siguiendo esa misma línea de sentencia eh que dictó la resolución el día de ayer y teniendo en cuenta que los dos de los mismos miembros están en ambos, en ambas causas eh siguiendo esa misma coherencia intelectual sobre lo que deben resolver, entiendo que también debería darse la prescripción porque las causas o las situaciones eh que están expuestas son similares. Entiendo, doctor. Y la la prescripción de ayer que se editó ayer alcanzó a todos los procesados también, ¿verdad? ¿O no? Alcanzó a todos los procesados menos al al señor Aquino, creo que porque hubo unas condiciones distintas con respecto a él. No, no recuerdo muy bien porque no estoy embubido de 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 situación personalísima, pero tengo entendido que él fue acusado posteriormente, la audiencia preliminar se hizo muy posterior y no estoy en 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 un real conocimiento de su situación, pero eh no estaba eh en las mismas condiciones procesales que que los demás acusados. Y entonces va a seguir el juicio con respecto a él, doctor. El tribunal decidió suspender condicionalmente el procedimiento hasta tanto se pueda establecer si existe o no o presiste una causal que le impida a él conocer los actos del procedimiento conforme al artículo setenta y ocho. Eso se debió haber hecho en la audiencia preliminar también. Inexplicablemente el juez elevó la causa a acusar a él, eso hay que entenderlo, y eso fue lo que dijo el tribunal, ¿verdad? Eh el juez de garantía debió haber declarado la prescripción y en el caso del del señor Aquino, creo, debió haber dispuesto la suspensión condicional de procedimiento por una incapacidad establecida en un dictamen pericial eh de juntas médicas que eh establecía según las propias manifestaciones de la presidencia del tribunal una incapacidad de conocer y de entender los actos de procedimiento atendiendo a una circunstancia médica que le imposibilitaba defenderse. Entiendo, doctor, entiendo. Doctor, una consulta con relación al juicio que está previsto para noviembre, la fecha exacta, ¿sabes? Sí, un ratito, voy a mirar mi agenda, creo que es el 8 de noviembre voy a corroborar, pero es para noviembre 8, creo, un ratito. Sí, efectivamente, para el 8 de noviembre está señalado, eh, según los juicios, el de la causa 109. Entiendo. Perdón, 101. Entonces, ¿tenés esperanza de que también se declare al inicio mismo del juicio la prescripción de este caso, doctor? Sí, en el entendimiento de que hayan circunstancias similares. Ante circunstancias similares, similar resultados, tiene que entiendo, doctor. O sea, tal vez puedan variar algunas cuestiones de tiempo, pero yo creo que habiendo observado la causa sumamente voluminosa y corroborando a la fecha y los tiempos, yo creo que estamos en las mismas condiciones que que esta causa, y por ende, considero que debería darse la misma respuesta. Me entiendo. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable de su parte. Les agradezco a ustedes por el espacio y la oportunidad, y tengan ustedes muy buenas tardes, igual que la audiencia. Muy amable. Igualmente, doctor. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. El doctor Carlos Arce Letelier es el defensor público, el que estuvo por la defensa del ministro Enzo Cardoso, y también coincide con su colega Ricardo Preda, con respecto a que en noviembre vamos a tener una situación similar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque hay que ver también lo más probable que la fiscalía apele a esta situación y también pueda recusar a los jueces. De repente se da. Gracias.